El primer mandatario nacional Nicolás Maduro publicó este domingo en su cuenta en Twitter arroba Nicolás Maduro mensajes de celebración del natalicio del doctor José Gregorio Hernández y al respecto escribió Hoy celebramos los 150 años del santo del pueblo José Gregorio Hernández Envíanos tus bendiciones de salud y vida escribió el mandatario nacional Es importante destacar que peregrinos de varias partes del país colmaron las calles de Isnotut, municipio Rafael Rangel en el estado Trujillo para unirse al cumpleaños del médico de los pobres José Gregorio Hernández, médico, científico y religioso es hoy día reconocido no solo en Venezuela sino en varias partes del mundo por su bondad y solidaridad con los más necesitados principalmente con los enfermos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!